Tal vez no pueda expresar cuan grande es mi admiración Cuando embebido en pasión de ese ejemplo al gobernar Al cero en su proceder se mueve con libertad El modelo de humildad viaja en coche del ayer Pepe Mujica ha sabido interpretar al pobre que detesta la suntuosidad Sos un espejo que rechaza vanidad Y la prudencia y equilibrio de brillar Cruzando el charco tal vez puedas contagiar A los que viven derrochando ostentación Y al sabotear y destruir la corrupción Pepe por siempre te vamos a valorar Envidio a un pueblo feliz sin demagogia atender La educación promover Creando un fuerte país Promesa de convertir cultura en algo normal Abriendo un nuevo canal Y la ignorancia destruir Pepe Mujica ha sabido interpretar Al pobre que detesta la suntuosidad Sos un espejo que rechaza vanidad Y la prudencia y equilibrio de brillar Cruzando el charco tal vez puedas contagiar A los que viven derrochando ostentación Y al sabotear y destruir la corrupción Pepe por siempre te vamos a valorar Pepe por siempre te vamos a valorar ¡Gracias! Gracias.